¿Estás buscando un batido que te ayude a limpiar tu colon y adelgazar más fácilmente? ¿Quieres saber qué combinación de ingredientes es la mejor para depurar tu organismo y perder peso? Hola, me llamo Diana y hoy te voy a enseñar cómo preparo mi batido de piña y pepino para adelgazar. Esta combinación de ingredientes junto con el jugo de aloe vera que le pongo lo convierten en una mezcla muy diurética y depurativa. Dos condiciones muy necesarias para que pierdas peso sin problema. Para preparar este batido de Tox vas a necesitar media taza de piña, media taza de pepino, medio tallo de aloe vera o dos cucharadas de jugo de aloe. Y una taza de agua. Ahora solo tienes que batir todos los ingredientes hasta que se integren por completo. Yo normalmente tomo un batido en ayunas y otro antes de acostarme. Verás que acompañado de una dieta equilibrada y ejercicio regular te ayudará a conseguir muy buenos resultados en muy poco tiempo. Si lo preparas puedes dejarme tus comentarios aquí abajo y contarme si te ha gustado su sabor y si te ha ayudado para perder peso. Si te ha gustado este batido de Tox no olvides dejar tu like. Y si no quieres perderte ningún vídeo de recetas para adelgazar no olvides suscribirte al canal.